La Unión Europea da luz verde a la creación de una célula de planificación y conducción de misiones militares no ejecutivas. Así lo decidieron en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión, que dan con esta decisión un primer paso de cara a un cuartel general comunitario. Esta llamada medida operativa fue adoptada de forma unánime en una sesión que se enmarca en la estrategia propuesta por Mogherini para potenciar la defensa común. Por su parte, el ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, aseguró que esta célula no solo la quiere la Unión Europea, sino también España. Vamos a poner en marcha una capacidad de planeamiento y conducción, bien es verdad que para operaciones militares no ejecutivas, pero esto es el embrión de que la Unión Europea asuma mayor responsabilidad en su defensa. El objetivo de esta nueva estructura será mejorar la capacidad de la Unión a la hora de reaccionar con rapidez y de manera más eficaz y constante, y fomentar mejor coordinación entre activos militares y civiles.